lo que la gente cuenta desde tiempos ancestrales corre la leyenda de que algunos brujos pueden convertirse en animales a voluntad que acechan escondidos en la oscuridad de la noche aguardando por víctimas para saciar su sed de destrucción y venganza o por lo menos eso es lo que la gente cuenta a ver hombre pues estás anímico igual que todos los niños oye ¿por qué no vino tu abuelo? se quedó juntando la madera en el monte a ratos nos vamos a la feria de San Vicente a venderla bueno mira te voy a dar esto para que compres comida para ti y para tu abuelo mi abuelo no me deja aceptar dinero extraños ¿qué pasó? yo no soy ningún extraño soy tu amigo ¿no? pues sí bueno toma bueno quiero que comas muy bien para que te cures te quiero ver la próxima semana dile a tu abuelo que venga porque quiero hablar con él es muy importante ¿no se te olvida? no bueno nos vemos la próxima semana ¿comes bien? sí ¿eh? mucho sí traes a tu abuelo buenos días señora dígame ¿qué tiene? yo nada nada más vine a darle la bienvenida doctor muchas gracias ¿usted es? juana la curandera del pueblo bueno y dígame ¿en qué puedo ayudarle? nada más vine a advertirle que no quiero que como los otros doctores hicieron anden mareando a la gente diciéndole que yo les digo mentiras y que nada más quiero timarlos hay cosas que la medicina no cura doctor es solo cuestión de fe bueno ay pues yo puedo entender que la fe pues ayuda a sanar más rápidamente a un enfermo pero sin la medicina la enfermedad no se cura ¿a qué doctorcito? les recomiendo que no se meta en lo que no entiende no le vaya a pasar lo mismo que le pasó al otro doctor cuídese perdón doctor no puedo evitar que entrara no se preocupe por favor a ver platícame ¿qué le pasó al otro doctor que estuvo antes que yo? lo atacó un animal pobre hombre él y Juana no se llevaban miedo si a ella me di cuenta que no le gustan mucho a los doctores no cuando llegó el doctor Felipe y empezó a curar a la gente ella se puso furiosa tenga cuidado doctor esa mujer es de armas tomar ¿no ha visto mis lentes? no ¿soy seguro que los dejé aquí? ¿qué más le doy doctor? oye don Arcadio ¿hace mucho que le pasa eso a los niños de por acá? hace tiempo eran unos cuantos pero a última fecha ha aumentado Dios me libre de que le pase eso a mi hijo ay caray no sabía que tenía un hijo don Arcadio sí tengo un niño pero hace cinco años enviudé y ahora tengo que cuidarlo yo solo por eso quiero vender la tienda para llevármelo muy lejos de aquí mire mire si todos en el pueblo piensan que un ser sobrenatural seca a los niños ahora entiendo por qué no se han curado pero no se moleste doctor ya sabe que en estos lugares somos muy supersticiosos mire la enfermedad de los niños nada tiene que ver con brujerías y se los voy a demostrar ¿cuánto le debo? vamos a ver ¿está en mi lugar de trabajo? te quiero tus papeles no, no, no no, no, no buenas, disculpen eh, Ángela ¿dónde está el expediente de la señora que acabo de atender? en un minuto se lo doy doctor gracias le presento a mi papá mucho gusto Raimundo Iglesias con que usted es ese mentado doctorcito ¿qué tal se porta a mi hija? bueno tiene un talento muy especial para atender a los enfermos yo opino que debe estudiar medicina yo creo que usted está confundido doctor Ángela no quiere estudiar se va a casar pronto papá precisamente ahora vamos a ir a comer con Julián su prometido ¿usted gusta? no, muchas gracias tengo muchas cosas que hacer con permiso papá, ¿por qué dijiste eso? sabes muy bien que Julián y yo no tenemos nada que ver son historias que te inventas le di mi palabra al padre de Julián y yo soy un hombre de palabra te voy a pedir por favor que me disculpes con Julián porque no los voy a acompañar como ves aquí me necesitan hay muchas cosas que hacer seguramente no ha de ser porque te quieres quedar con ese doctorcito ¿verdad? doctor por favor disculpe a mi papá él es un poco brusco ay Ángela bueno si yo tuviera una una hija como usted también la celaría y dígame ¿a quién se parece más? ¿a su papá? ¿o a su mamá? dicen que a mi mamá ¿y cómo es? murió hace unos años ay lo siento está muy linda la tarde ¿no cree? bueno yo creo que después de todo lo que hay que hacer en el centro de salud pues creo que es bueno darse un respiro ¿no? usted ha hecho un buen trabajo es muy buen doctor yo creo que usted debería de hacerlo si quiere un consejo creo que debería de estudiar medicina no sé suena difícil no 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 Ángela yo creo que usted tiene el don yo veo cómo se relaciona con los enfermos somos como como poca gente no exagere doctor ¿qué pasa? no sé se me hace muy extraño que nos hablemos de usted como si como si fuéramos dos viejos ¿no? mira Ángela ¿por qué mejor no me hablas de tú? ok tienes razón hay mundo Ángela lo siento lo siento yo sé que estás comprometida no estoy comprometida esas son tonterías de mi papá bueno gracias por acompañarme no quieres que te acompañes a tu casa no, no te preocupes cruzo por los maizales y llego muy rápido bueno nos vemos mañana hasta mañana mi papá ¡Tranquilo, por favor! ¡Espantapájaros! Algo me persiguió ¿Algo como qué? ¿Un lobo? No se fue muy rápido, no pude ver bien Bueno, ya, ya, tranquila No, no, no voltees, no voltees ¿Por qué? Ya se fue Yo creo que cuando me vio se asustó, ¿no? Ajá, por favor, por favor no me digas a nadie No quiero alarmar a mi papá Oye, Ángela, pero creo que es importante que el pueblo lo sepa, ¿no? Hay que cazar al animal, puede ser peligroso No, no, seguramente Seguramente se asustó y se fue al monte Bueno, está bien Bueno, ya, tranquila, tranquila, no pasa nada Con este amuleto no va a haber Nahual o demonio que se quiera acercar a su casa Pues eso espero Porque tus amuletos y tus remedios me cuestan un dineral Ay, mire, lo va a poner atrás de la puerta Ajá ¿Para qué? Pero, pero que nadie se dé cuenta, eh Nadie lo tiene que ver Vale, vale Aquí está como quedamos Gracias, señor Calle Buenas ¿Qué tal, doctor? Julián me preguntó mucho por ti Le tuve que inventar que no te sentías bien Quiero que entiendas que el papá de Julián y yo Tenemos muy buenos negocios Y bueno, si ustedes dos se casan Vamos a ser muy poderosos Y lo que yo quiera no importa A mí no me interesa ni Julián ni el poder Se ve que no le caigo, ¿verdad? No, qué va Es un poco rara, pero no es mala Pues puede ser, don Arcadio Pero andar difundiendo esas estupideces no ayudan en nada No tiene por qué actuar así, doctor Aquí en este pueblo suceden muchas más cosas de las que podemos ver Tiene razón, discúlpeme Usted es el único que me trata bien en este pueblo Perdóneme, don Arcadio No pasa nada, chaval ¿Qué va a llevar? ¿Me sabe qué? Écheme una cervecita, pero bien fría Que ahora sí tengo calor Uy, y vaya que está haciendo calor, ¿eh? Lo voy a acompañar con una Ándale Ángela Tú antes no pensabas así Pero ahora desde que está ese doctorcito aquí Raimundo no tiene nada que ver con esto ¿Raimundo? ¿Y desde cuándo estas confiancitas con él? Espero que te des a respetar Yo me doy a respetar con él y con todo el mundo, papá ¿Quiere uno? No, no, ya lo dejé, gracias Qué bien Oiga Si no es indiscreción A ver, dígame ¿Qué fue lo que le dio Juana, eh? A qué doctorcito Es un amuleto de protección A como están las cosas Tenemos que echar mano de todo lo que podamos Ay, mire Con todo respeto, ¿eh? Yo no puedo creer que alguien Como usted cree en esas babosadas, ¿eh? Hace muchos años cuando llegué a este pueblo Yo era como usted, doctor No creía en brujerías ni en supersticiones Pero con el paso del tiempo me di cuenta De que todas esas leyendas Tienen mucho de verdad Como en la Hual Sí, como en la Hual Salud Salud Oiga Hace rato vi dibujado en el camino Allá por los maizales Un... Un círculo lleno de... De símbolos muy raros Usted no sabe lo que es Pues aquí los utiliza la gente Para protegerse de los malos espíritus Cuando tienen que salir de noche Dicen que los demonios no pueden atravesarlos Porque son mágicos ¿Usted por qué sabe tanto de todo eso? Aquí en este pueblo Solo se escuchan chismes O historias de aparecidos Como en la Hual Sí Como en la Hual Ustedes no... Bueno, entre tanto chisme ¿No ha oído hablar sobre un animal Que anda merudando a los alrededores? Pues por aquí bajan muchas bestias del monte Cuando escasea la comida Eso debe ser ¿Qué? Salud Solo quiero que hagas lo correcto A ver, ¿cuándo te va a entrar en la cabeza Que yo soy mayor de edad Y puedo andar con quien quiera? Ángela No porque seas mi hija Me vas a desafiar Y a desobedecerme Primero muerta Que verte con ese tipo Le dije que se nos iba a hacer mi noche, doctor No es tan tarde, don Arcadio ¿Por dónde queda su casa? Acá por... Por los maizales Pues no está tan cerca, ¿eh? Si quieres se puede quedar aquí en mi casa No, 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 mire, se lo agradezco mucho, pero... La verdad es que prefiero que a mí me apaccionaba que la cervecita, ¿eh? Perdónale que hiciste, doctor Pero no puedo permitir que se vaya solo Es peligroso Pero ¿qué me puede pasar? Haga mi caso, doctor No es conviviente que ande solo en la calle a esta hora No, mire, no hiciste Se lo agradezco mucho, pero... ¿Voy a quién? Cerquita Bueno, pues espere un momentito Espere un momentito Entonces llévese esto Prométame que se va a ir derechito a su casa, ¿eh? Y si escucha algún ruido No voltee por ningún motivo, ¿eh? Y apriete el paso ¡Apriete el paso! Ay, mira nomás qué curioso, don Arcadio Y hagan dos veces que me dicen lo mismo Que no voltee Pues ahí está Hágame caso, estará perdido ¿Vale? ¿Te lo promete? Te lo prometo Vale No volteo Vale, vale No volteo Nos vemos, don Arcadio Que le vaya bien, doctor Cuídese Doctor, por acá Se fue Es por el amuleto No puedo creer cómo el lobo se asusta por eso Pero, lobo Ya en la web Agustín, por Dios ¿Qué te metió esas ideas en la cabeza, hombre? Agustín Agustín Ese doctor no te va a curar Vas a ver que pronto vas a ver resultados con las limpias que te dé Raldito, doctor Me las vas a pagar Adelante Aquí está lo que me pediste Gracias Oye Fíjate que Una noche me pasó algo muy raro Me atacó un lobo Apareció un niño que Prácticamente me salvó la vida ¿Un lobo? Sí Porque no era un perro Era demasiado grande Lo que más me llamó la atención Fue que tuviera los ojos Pues muy rojos Como Si tuviera Fuego en la mirada ¿Pasa algo? Mira Si no hubiera sido por el niño Me Me llevó un círculo lleno de símbolos Y ya estando ahí El lobo desapareció como por arte de magia ¿En sí? Sí Después No sé, pero el niño desapareció como si se le hubiera trasladado la tierra Yo creo Hay que cazar a ese animal Porque seguramente fue el que te atacó a ti Hijo Vas a llegar tarde a la escuela ¿Emilio? ¿Estás ahí? ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Dios mío! ¡Emilio! ¿Qué tienes? ¡Emilio! ¡No! ¡No puede ser! 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 Lo siento mucho, don Alcádico Alguien tiene que detener a esa bestia ¡Maldito Nahual! Mire Esa es que es difícil Pero Esa crisis, don Alcádico ¿Vale a ser daño? Sí. Tiene que hacer algo. Esa bestia tiene mucho tiempo alimentándose con las almas de nuestros niños. Usted es mi cuerpo de mi Emilio. Lo que debemos de hacer es juntarnos dos para subir al monte y matar a ese animal. Y se acabamos con la superficie. Para destruir al Nahual hace falta mucho más que eso. Es un brujo muy poderoso y puede tomar cualquier forma. No lo creo. Yo pienso que con un balazo en la cabeza acabamos con ese animal. Como sea, voy a matar a ese desgraciado. Buenas noches, don Arcadio. ¿Lo puedo acompañar? Esto lo voy a hacer yo solo. Usted no tiene por qué exponerse. Yo vengaré a mi hijo. No, mire. Mire, don Arcadio. Este me ha tratado muy bien y es lo único que puedo hacer. Además, el otro día me atacó al lobo. El Nahual lo atacó y usted salió ileso. Más vale que se ponga esto. Usted será la carnada. Llevamos muchas horas esperando aquí. No creo que aparezcan. Todavía queda tiempo. Esos demonios solo se transforman de noche. Al amanecer, vuelven a su forma humana. ¿Ves? Te lo dije. Anda cerca. ¿Ahí está? ¿Ahí? Creo que le vi. Creo que le vi. ¡Corre! ¡Corre! ¡No. ¡No me estás! ¡No me estás! ¡Corre! ¡Corre, doctor! ¡Corre! ¡Corre ya! ¡Miren los ojos! ¡Corre, doctor! ¡Corre! 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 No, no, no. ¡Ahí va! ¡Ya me cae! ¡Ya me cae! ¡Ya me cae! ¡Lo voy a llevar a esta tracona! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya ha casi ahumado ese! ¡Ya está herido! ¡Againo! ¡Cuánto se transforma! ¿Lo puedo dejar aquí donde cae? Se puede morir desangrado. No hay pieza. No hay pieza. Voy a estar conmigo. 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 Voy a... ¡Alto! 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 ¡Dispare! Pobre don Arcadio. No merecía terminar así. Él y su hijo el mismo día. ¿Pudiste ver al animal que lo mató? Ay, no me lo vas a creer, pero... Algún animal que después se convirtió en un ser humano. Bueno, no te veo muy sorprendida. Esa cosa, el... Nahual. También mató a mi mamá. ¿Tú también crees en eso? Todos aquí sabemos que existe. Yo ya no sé qué pensar. Todo esto me parece muy extraño. Sí, a mí al principio también me costó trabajo aceptarlo. Mi papá me dijo que mi mamá había muerto de cáncer. Pero yo averigué la verdad. ¿Y fuiste a la policía? Nadie lo supo. Además, ¿qué iba a decir? ¿Que hay un brujo que se convierte en animal y mata gente? Ay... Mira, yo estaba muy escéptico de las leyendas del pueblo, pero... Después de lo que vi ayer. La verdad es que no sé qué pensar. Lo creas o no, el Nahual existe y nadie está a salvo. A ver... Tú me estás diciendo que un Nahual es un brujo que tiene la capacidad de convertirse de Aníbal a hombre. No será Juana. Sí, yo también lo he pensado varias veces, pero no tengo ninguna prueba. Puede ser ella, puede ser un brujo de cualquier otro pueblo cercano. Mira, ayer que le disparé, estoy seguro que le di. Hay que buscar una persona que tenga una herida de bala. O sea, son unas pruebas, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo mejor es no decir sola a nadie, así no lo alertamos. ¡Juana! ¡Juana! ¿Qué quiere? ¿Podemos hablar? ¿Qué le pasó, Neroma? Me caí. ¿No quiere que se lo revise? Podría estar roto. Yo me lo arreglo sola. Oiga, este video muy cerca de los maicelos donde aparece animal que mataron a Arcadio. Digo, de pura casualidad, usted no sabrá dónde está su escondito, su madre. Eso les pasa por salir en las noches sin protección. Por estos lugares hay mucho animal peligroso por las noches. Yo se lo advertí que se cuidara. ¡Juana! ¡Cuídese el hombro! Yo la revisé de tener el brazo arriba. Aunque, mira, yo no puedo creer que un ser humano se convierte en un animal. Esa es una coincidencia. Tienes que abrir tu mente. Hay cosas que no entendemos igual. Suceden. ¡Mira, yo soy médico! Y no puedo creer en cosas así. A ver, Juana tenía el brazo lastimado. Tiene que ser ella. El Nahual es ella. Pues no lo sé. Todo este tiempo quise saber quién mató a mi mamá y ahora no sé qué hacer. Mira, yo creo que necesitamos más pruebas. Es muy grave acusar a alguien de asesinato. Pero, ¿viste cómo se transformó? ¿Qué vamos a dejar que siga matando? Mira, mira, ya. Mejor vamos a tranquilizar y no hay que pelearnos. Hay que pensar, ¿eh? Ya, tranquila. Ya. ¡Ángela! ¿Qué estás haciendo? Te advertí que no quería que tuvieras que ver nada con este tipo. Mira, por favor, no le hables así. Raimundo, por favor. A ver, papá, yo te pedí que no te metieras en mi vida. Ángela, ¿qué estás haciendo el ridículo? Todo el mundo te está viendo. ¡Estás comprometida! No, no, yo me voy a casar con quien se me pegue la gana. ¿Qué dices? Se le das una diosca, papá. No me obligues a castigarte. Ya no soy una niña. Mira. Ya lo oyó. Don Cipriano, yo pensé que no quería que nos vieran juntos. Ahórrate tus comentarios. Toma. Esto es por el trabajo que hiciste. Su hija se asustó mucho con lo del espantapájaros. Ojalá que se haya asustado lo suficiente para que no vuelva a andar merodeando por ahí. Y esto es por lo otro. ¿Y con el doctorcito qué hacemos? De ese me encargo yo. No. 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 Justín, chifla. Casi te rompo la cabeza como piñata. Perdóname, doctor. A ver, ¿cómo que perdóname? Por cierto, el otro día te me desapareciste. ¿Dónde fuiste? Tiene que llegar o el abuelo se iba a sentir solo. Bueno. Oye, por cierto. No te doy las gracias el otro día por ayudarme. ¿Eh? Muchas gracias. El abuelo dice que hay que ayudar a los demás y me mandó a darle esto. Es un cuchillero de obsidiana y un amuleto de protección. Debe salirlo todo el tiempo con usted. Gracias. Está hecho con los dientes de un Nahual. Con este cuchillo es lo único que se puede matar en Nahual. Tengo que irme. Vigila, bruja. ¡Agustín! ¡Agustín! Pa, te traje de sonar. ¿Qué te pasó? Es solo una herida. ¿Cómo te la hiciste? Salí a montar, me caí y me encajé a una piedra, pero pues ya me colé, no te preocupes. Qué bueno. Ayer y anoche no te escuché llegar. ¿Dónde andabas? Estaba jugando dominó con los amigos. Papá, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué me dijiste que mi mamá había muerto de cancillo? Porque eso falleció. Es que es muy raro. En el pueblo no dejan de murmurar que la mató un Nahual. No hagas caso de esas tonterías. En este pueblo todos son una bola de ignorantes. Se sabe. Algo de razón deben tener. Además, no sé, siempre he dado la impresión de que tú me ocultas algo. Que te aproveche. Perdón. ¿Estás bien? Te lo tocamos, ¿eh? ¿Alguien? ¿Qué sucedió? Mi papá. ¿Te hizo algo? No olvides. Es una tontería. Me tengo que ir. Oye, Anel. Esas son mis lentes. No olvides. No olvides. Raimundo, Iglesias, esta noche pasa así. ¿Esta noche te mató a mi mamá? No pares que si así me vas a matar de un susto. Mira, si Juana no está herida, entonces ella no es el agua Tienes que impedir que termine la bujería Juana Me engañaste Dime quién te pagó para que lo hicieras Ya ves, doctorcito, voy a andarte metiendo donde no debías Ahora el Nahual no te lo va a perdonar Todos los niños de este pueblo son los Nahual Tú no se los vas a quitar ¿Quién es el Nahual? Ni apart carried out con los padres Agustin 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 Ayala, ¿dónde está tu padre? No sé. Mira, teníamos que encontrarlo porque Juana no es el nahuaje. Es mi padre. ¿Lo sabías? Ayer le descubrí una herida en el hombro y lo sospechaba desastres. Ángela, me tengo que ir. ¿A matarlo? Yo sé que se lo merece. Eres mi padre. Tal vez si hablo con él... Te acompaño. No, es muy peligroso. Me tiene que explicar muchas cosas. Está bien. Pero ¿qué le dices que no chiste? No, es que no se lo déjame. No, es que no. No, 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 no. No, no, no. Estáis que he elegido en la cama. No, 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 no. Tú eres mi lado Estás equivocada No digas locuras Mataste a todos esos niños A toda la gente del pueblo Tú mataste a mi mamá Tú mataste a mi mamá ¡Basta a mi mamá! ¡Cállate! ¡Todos estos años no es mentira! ¿Por qué la mataste? Estás muy confundida Déjame explicar Déjame explicar, papá Yo vi la herida en el hombro Yo... ¡Yo te odio! ¡Estoy diciendo por qué la mataste! ¡Eres un desgraciado! No, no, no Le iba a contar a toda la gente Y yo no podía permitir Que nos pusieran en ese peligro Te odio, te odio Eres un asesino ¿Cómo te atreviste? Mira, mira Cuando se tiene este poder Deseas conservarlo a toda costa Es lo único que te importa en la vida ¿Por eso mataste a toda esa gente? ¡Pachos estúpidos poder! No, todo lo que no se me hace Tú también puedes tener este poder Te pertenece Por herencia Mátame Mátame, haz lo que tú quieras Porque yo le voy a decir A la gente ¡Tú también lo puedes! ¡No! 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 ¿Supí o no? ¡No! ¿Por qué no sabes? ¡No sabemos a estos niños baratos! ¡Gracias! Con esto recojo unas vitaminas en la farmacia. No lo vienes a comer bien, Jaime. ¡Muchas verduras! ¡Muchas verduras! ¡Adiós! Se avisaron los niños, ¿no? Sí, la anemia desapareció como por arte de magia. Te voy a extrañar. ¿Por qué? ¿Nos vamos a hablar en un mes? Además, me parece excelente tu decisión de estudiar medición. Si no, ¿cómo iba a estar contigo, doctor? Me tengo que ir. Por favor, me despides mucho de Agustín y de su abuelo, ¿eh? ¿De Agustín y su abuelo? Sí. ¿Cómo conoces a Agustín? Si ellos se mataron en un asiento antes de que tú llegaras, mucho tiempo antes. ¿De qué estás hablando? Pero no puede ser, Agustín es... Eres el niño que me ayudó y que siempre estuvo conmigo. Agustín. Sí, el niño que te platiqué. Es un tipo también. O sea, si meτά between... Agustín. No hay天... No hay al color tan lente, sino que me mataron con. Sólo rompió un nivel mejor, Honorario. Me mataron con ese tiempo. En la gente, lealás en un ataque la normasión. Dicen que el bien no puede existir sin el mal. Es por eso que los seres infernales continuarán acechando en las sombras eternamente. No nos van a andar tan solitas por estos rumbo chula. ¿A dónde va? Para donde sea. El siguiente pueblo. Por su base. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta.